¿Dónde está Tobar con la amarilla, por favor, profesor? Dani Arrieta, bien, llegó antes, llegó antes. Mira, acá estamos, por favor. Caminemos, vamos a la alfombra roja, directamente. Llegan a esta hora los animadores de esta gala Crack Easy, Verónica Bianchi y también Manuel de Tesanos. Y este es el momento, muchachos, la foto. Sí, la foto, por favor. Es mi primera alfombra roja. No, Vero, es tuya la alfombra, es tuya, lúcete, lúcete. Este es tu momento, los gráficos, las fotos, las cámaras. Para nuestros grandes animadores de esta noche, Manuel de Tesanos y Verónica Bianchi, los encargados de entregar los premios. Efectivamente, estupendos, hay que decirlo, estupendos. Que vengan o no. Los Cracks de las Comunicaciones.